son perseguidos e incluso si no consiguen pareja en un determinado lapso de tiempo los transforma en animales. Sí, señor. Entonces cada uno, cuando se queda soltero, inmediatamente tiene que ir como a un hotel donde te dan 45 días para que vos consigas pareja, para que cases a una pareja y si no te transforman en un animalito. Un delirio total, pero una interesante metáfora acerca de... Los departamentos de solteros. La monoguera de los departamentos de solteros.